En un trayecto que se remonta a 2010, el sector del renting se ha convertido en un actor clave en la promoción de la movilidad sostenible. Así lo desvelan las cifras que publica la Asociación Española de Renting de Vehículos, según las cuales 20.000 coches eléctricos, incluyendo híbridos enchufables, matriculados bajo esta fórmula, representan el 9,9% del negocio. Y si se contabilizan electrificados, híbridos, gas e hidrógeno, la cifra asciende a 70.000, es decir, los que se mueven con energías alternativas a la gasolina y el diésel y suponen el 35,54%. La principal razón es la cultura de innovación dentro del sector del renting, que lleva experimentando más de una década y media el terreno del vehículo eléctrico y buscando activamente incentivos para su adopción. A esto hay que añadir los avances en materia de responsabilidad social dentro del tejido empresarial, haciendo del transporte respetuoso con el planeta un componente esencial de sus estrategias. En este sentido, la presión regulatoria, incluyendo el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y las zonas de bajas emisiones, también están detrás de este impulso, así como una mayor sensibilidad hacia el medio ambiente de las generaciones más jóvenes que influyen en sus decisiones de movilidad.